Estás buscando cómo registrar tu marca en España, entonces este vídeo es perfecto para ti. Quédate hasta el final para que no te pierdas paso a paso y vayas haciéndolo todo en plan ¿Haces algo? Pones pausa. ¿Haces algo? Pones pausa. Porque este va a ser un tutorial completísimo sobre cómo llenar tu formulario online para el registro de marca en España en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Hola, soy Caribe Camacho, asesora legal para negocios digitales y el día de hoy me estoy súper contenta porque voy a actualizar un vídeo que tengo desde hace muchos años que te hablaba sobre cómo registrar una marca en España, específicamente, obviamente, en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Recordarte que para registrar una marca vas a necesitar ciertas cosas esenciales. Si quieres verlos todos, te dejo todos y cada uno de los pasos en la descripción del vídeo. Vamos entonces a ver eso del paso a paso de la Oficina Española de Patentes y Marcas. No sé por qué lo dije así, pero así lo voy a dejar. Primero que nada, entrar en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Que nada, estamos en Google, en nuestra página y vamos a escribir OEPM. Ya está. En teoría, lo primero que debería salirte es la Oficina Española de Patentes y Marcas. Por eso OEPM. Pero algo tan sencillo como OEPM.es. Le das clic allí, vas a entrar donde dice Marcas y Nombres Comerciales. En la columna que tienes en la izquierda vas a elegir Trámites en Línea, Trámites para Signos Distintivos. Y en esta sede electrónica que sale, pues vas a elegir Solicitud de Marcas. Ya está. Aquí te van a hablar del RGPD, te van a hablar de la protección de datos, etcétera, etcétera. Simplemente le das Aceptar. Obviamente que puedes ver todos esos contenidos. No te estoy diciendo que no los veas y que te los saltes. Pero en este vídeo sí me los voy a saltar. Y aquí, antes de avanzar, voy a hacer un paréntesis. Cualquier cosa puede pasar. El timbre suene, el ordenador se quede sin luz, se para la luz, etcétera, 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 etcétera. Cada información que vayas agregando guarda un borrador. O sea, como si estuvieses haciendo tu tesis. Como si estuvieses haciendo, no sé. ¿Para qué? Para que no se vaya a perder toda esa información y después la puedas recuperar. ¿Cómo la vas a recuperar? Pues dándole aquí, a esta parte que está acá. Como no tenemos ningún borrador ni nada por los momentos, simplemente vamos a darle a nueva presentación. En mi caso, yo voy a registrar una marca para mi empresa. ¿Necesitas una empresa para registrar la marca? No. ¿Necesitas estar dado de alta como autónomo para registrar tu marca? No. Simplemente necesitas ser un ser humano que sea capaz de realizar actuaciones civiles. Así que nada de eso de, caribay, es que cuando constituya la empresa, es que voy a registrar la marca, no sé qué. No hay excusa. No hay excusa. Si quieres saber cuál es el mejor momento para registrar la marca, te recuerdo que hay este vídeo por aquí. Si es una persona física, incluiremos aquí solamente el apellido. Si yo lo fuese a registrar como caribay camacho, aquí colocaría solamente camacho. Y aquí colocaría el nombre de la persona física. Pero es que no, es una persona jurídica. Así que voy a poner los datos de la empresa. Y ahora me va a pedir entonces cuál es mi número de identificación fiscal o mi número de identidad u otros. U otros puede ser pasaporte, puede ser en fin, cualquier documento de identidad que tengas. Si tuviese otro solicitante porque somos mi socia y yo, o somos mi pareja y yo, o somos mi amiga y yo, o somos Juanito y yo, o somos 50 personas y yo, le daría a este botón por cada uno de los solicitantes que haya. Sea ese solicitante una empresa o una persona física. Ahora entonces vamos a tener que llenar todo esto que está acá, que bueno, es muy sencillo. ¿Cuál es la nacionalidad de la empresa? En este caso, si lo estás haciendo como persona física, vuelvo y repito, es de esa persona física o de esas personas físicas. Esto tendrás que llenarlo por cada uno de los solicitantes que haya. Yo voy a poner esto en cámara rápida porque estoy 100% segura que no te daría mucha emoción verme teclear letra por letra, ¿no? Aquí me voy a parar un segundito y te voy a dar un consejo. No coloques el teléfono. De verdad. A la dirección que estás colocando aquí te va a llegar 789.300 millones de cartas. Estoy siendo exagerada, obviamente. Te llegarán como unas 10, más o menos. Pero son cartas en plan tienes que pagar ya 900 euros, tienes que pagar ya 3.000 euros, tienes que pagar ya... No, que no tienes que pagar extra absolutamente nada a no ser lo que te diga única y exclusivamente la Oficina Española de Patentes y Marcas. Te estoy diciendo esto también para que sepas que esta dirección que está aquí va a ser pública. Este registro después se va a notificar de manera pública que Raimundo y todo el mundo lo podrá saber. Y por eso es que Raimundo y todo el mundo te empieza a enviar correspondencia. No nos vamos a poner aquí a detallar si eso está bien o mal. Simplemente es algo que sucede y tienes que tener la claridad y saber que la dirección que estás colocando aquí la va a poder ver todas las personas. Así que si colocas el teléfono, quiere decir que también te van a llamar hasta decir vas. Yo prefiero colocar el correo electrónico nada más y obviamente la dirección física porque me lo pide. Ahora, no te estoy diciendo que hagas única y exclusivamente eso. Tú harás lo que prefieras, pero esa es la razón por la cual yo no estoy escribiendo ningún teléfono allí. Como lo estoy haciendo yo directamente, le doy a continuar, no hay representante, siga. Empieza Cristo a padecer. Paso número 1. Guardar borrador. Ese borradorcito que se quede allí. No importa que lo guardes 349.000 veces. Usted modificó, guardó, modificó, guardó, modificó, guardó. Puedo hacer un reggaetón de esto. Nos vamos entonces a la modalidad. Marca de productos y servicios. Eso es lo que vamos a hacer en un 95% de los casos. Estoy segura de las personas que me están viendo. Marca colectiva será aquella que utilizan varias personas. Vamos a suponer que hay una cooperativa que registra una marca para que todas las artesanas, cada una de ellas, pueda utilizar o tenga derecho a esa marca. La marca de garantía es aquella que garantiza algo. Cada vez que tú ves sello de calidad, sello de no sé qué, pues bueno, esos sellos, esas garantías que también tienen unas normas y un sinfín de cosas, lo podrá utilizar cualquier persona que cumpla con esas determinadas características, requisitos, lo que sea en cada caso. Por ahora, no nos compliquemos mucho la vida porque aquí estamos registrando marcas de productos o servicios. Tipo de distintivo. Todo esto, cada uno, paso a paso, te lo dije en este vídeo que está aquí. En mi caso va a ser una frase, así que es única y exclusivamente denominativo. ¿Por qué no lo pongo figurativo o por qué no le pongo una imagen? Porque sinceramente no la tengo en estos momentos. Y en este vídeo que te hablaba de cuándo debes registrar tu marca, es importante que adelantes, ¿no? Que no te quedes ahí, como decimos en Venezuela, dormido en los laureles. Nosotras hemos decidido avanzar con el nombre, aprovechándonos de la subvención que estaba dando la comunidad europea en la tasa, en el 50% de la tasa, que lo comenté en mi blog y que te lo dejo en la descripción. ¿Qué pasa entonces si en algún momento llego a tener una imagen? Primero que nada, la registro por derechos de autor. Te digo en este vídeo cómo. Y segundo, pues en su momento registraré la marca figurativa y ya está. Ahora, estoy 100% segura de cómo me quiero llamar. Estoy 100% segura, bueno, no estoy 100% segura, nunca lo estoy, de que no hay nada similar en el comercio y quiero avanzar con ese nombre. Tengo el dinero, tuve la subvención, chévere que es genialidad, pa'lante como el elefante. ¿Y cómo se llama la marca? Pretor Digital. Esto es algo exclusivo para personas que están estudiando Derecho o se dedican al mundo jurídico, legal, ya sean abogados, solicitadores, etc. y que buscan estrategias digitales para mejorar en su profesión, ya sea a través de la publicidad y conseguir más clientes o simplemente ser más productivos con herramientas digitales. Publicidad. Si no tienes ni idea de lo que te está hablando el formulario, simplemente le das a esta ahí y te va a dar una pequeña información. Muchas veces estas informaciones son tan formales que no se entiende mucha cosa. Esta pequeña coletillita o si le das clic a eso y se va a abrir otra parte, es cuando hay alguna parte de tu marca en la cual tú digas, no, mira, a mí esto no me interesa, ya sea porque es una prohibición o porque cualquier cosa. A mí esta parte no me interesa realmente reivindicarlo. A mí me interesa proteger lo demás. No nos vamos a enredar mucho con eso porque de verdad no es la mayoría de lo que ocurre. Si quieres preguntarnos si es tu caso y cómo aplicarlo y qué necesitas decir ahí, escríbenos a correo arroba caribaycamacho.com y te podremos orientar mejor. ¿Recuerdas esa parte que habíamos hablado de la clasificación de NISA si no lo tienes acá? Y que te había dicho que, bueno, este es el momento en donde vamos a ver cuáles son los productos y servicios, etc. Los habíamos buscado en el clasificador de NISA, pero en ese momento también te dije que hay que considerar el idioma de cada uno de los países. Caribay, pero es que todos hablamos español. Sí, pero no. Porque mientras en Venezuela es papa, en España es patata. Mientras en Venezuela es computadora, en España es ordenador. Hay ciertas palabras que para evitar confusión, después cada país, vamos a decirlo así, como que adapta esa clasificación de NISA a su idioma más frecuente. Vamos a buscar aquí directamente el producto o servicio. En mi caso, bueno, primero va a hacer algo de Academia Online. Y cuando vayas leyendo aquí, lo único que tienes que hacer es clicando en los cuadritos de al lado y le das aquí abajo a Añadir. Se va a añadir, si no existe, perfecto, tú le dices que sí. Y vas avanzando. Cursos a distancia, bueno, yo voy a escribir cursos nada más. Lo único que tienes que hacer es simplemente ir haciendo clic en lo que vayas consiguiendo. Para esto hay que tener paciencia, porque hay que ir leyendo línea por línea y ver si efectivamente es lo que te corresponde a ti o no. Y ahí vas, una a uno, con calma, tranquilita y así nada más. Así, así nada más. Aquí quiero detenerme un minutico porque hay algo que siempre tiende a confundir. Y es cómo yo hago promoción de mi negocio versus lo que yo debo registrar. Coloqué cursos y sale dentro de la misma clase, pero no tengo por qué elegirlo porque yo no lo voy a hacer. Celebración de concursos por internet. En algún momento, si tú en tu negocio quieres hacer un concurso, lo harás. Pero no quiere decir que tu marca se va a dedicar a hacerle servicios de concursos a otras personas. Me estoy explicando. O sea, esta subclase de celebración de concursos sería para alguien que se dedica única y exclusivamente a hacer concursos. Vamos a suponer una marca que tú le das tus productos, ella hace el concurso, ok. Pero no es mi caso. Efectivamente, puede que en algún que otro momento yo vaya a hacer un concurso, pero no es a lo que se dedica mi marca, ok. Esto es muy importante porque muchas veces me dicen que voy a registrar la marca. Bueno, ok, ¿qué vas a hacer? Entonces me entregan unos listados enormes de yo voy a meditar y yo voy a hacer publicidad ay, yo voy a hacer material POP y voy a hacer banner, sí voy a hacer páginas web y ya va. Pero tú vas a vender el servicio de páginas web a alguien. No, no, no. Es mi página nada más. Entonces no tiene nada que ver contigo. Es única y exclusivamente lo que vas a vender, no como te vas a promocionar. Recuerda que por cada una de las clases que vayas a registrar vas a tener que pagar más. Entonces quizás tú después de hacer todo esto digas, joder, que me tocan 200 clases. Y la verdad, bueno, solo hay 45. Yo siempre exagerada. Pero la verdad es que no. Quizás te toquen 3, 2, 1, inclusive dependiendo del negocio. Y cuando al fin terminas de elegirlas todas, entonces viene como que la segunda elección. A ver, no te me infartes si piensas que cada uno de lo que está entre las punticomas, es decir, cada una de las descripciones o sus clasificaciones, como quieras decirlo, tienes que pagarlas también. O sea, esto sería una fortuna. No, es nada más lo que está en negrita. En este caso, clase 35, clase 36 y clase 41. Por poner un ejemplo. Pero vamos a imaginaros, y hasta lo puse así a propósito, que yo digo, oye, no, la clase 36 realmente no es algo que tengo dentro de mi intención o algo en el próximo año y medio. Este, realmente no, no me quiero ir por ahí. Así que mira, la elimino. Ya está. Y avanzo. Datos de reivindicación de la prioridad unionista. La prioridad unionista quiere decir que en un lapso inferior a 6 meses registraste o solicitaste, mejor dicho, el registro de tu marca en otro país de la Unión Europea o Benelux. Como no es el caso, yo lo voy a pasar. Datos de la reivindicación de exposición. Esto quiere decir que tu marca ya está siendo conocida al público. O sea, no es algo que te reservaste ni nada, sino que llevas en un lapso inferior a 6 meses con ella y ya el público la reconoce y es notoria y ellos te identifican automáticamente a través de ese signo distintivo. Para esto necesitarás mostrar alguna prueba, alguna publicación que hayas hecho en Instagram, alguna presentación que hayas hecho en algún lado, algún cartel informativo. Si quieres utilizarlo en un futuro y vas a publicar tu marca recientemente, te sugiero guardar esas pruebas en un lugar como Safe Creative. Te explico aquí cómo utilizarlo. Recuerda, guardar borrador. Antes de darle a continuar, guardar borrador. Aquí si necesitase alguna documentación adjunta, él te la pediría de una vez. Como no es el caso, le damos a continuar. Y ya está. Aquí te va a mostrar el resumen de tu marca. Es muy, muy importante que abras el archivo y verifiques que esté toda la información correcta. Tu dirección fiscal, el código postal, el país, el correo electrónico, el tipo de marca que es, pues todas las clases, si está bien, te faltó algo. Esto lo tienes en borrador. Puedes dejarlo por acá, irte a tomar tu café, analizarlo, lo que sea. Tampoco lo vas a analizar como por tres años, ¿no? O sea, un tiempo coherente considerable. Aquí te dice el total de las tasas que vas a pagar. Si tú estás viendo que en este momento, pues, dices, mira, no, es que yo realmente tenía los 127 euros nada más, no los 208, vas, retrocedes y eliminas clases. Recuerda que lo más importante es que sea por prioridad. Un nuevo proceso será una nueva tasa base y así sucesivamente. Tampoco lo hagas como que tan de uno en uno, sino que intenta agrupar la mayor cantidad de clases posibles en el mismo acto. Aquí simplemente vas a elegir el pago de pasarela que prefieras. Yo prefiero siempre hacerlo con tarjeta, es mucho más simple. Le vas a dar a pagar. Y aquí simplemente va a ser llenar los datos como lo estuvieses llenando en PayPal, en cualquier otro lado y darle siempre enviar tasas, avanzar, avanzar, avanzar. Si no pagas las tasas, el proceso no inicia. Es importante que guardes la captura de pantalla por si llega a haber cualquier problema con la presentación. Pasaste la tarjeta, pero no te llegó el comprobativo, etc. De esta manera podrás escribirle a la oficina española de patentes y marcas y decirle, mira, yo estaba haciendo este proceso, aquí está el borrador, aquí están las pantallas de cada uno de los pasos, pero llegué hasta acá y esta vaina se bloqueó, se cayó, no sé, frozen. Y no conseguí avanzar. Después de eso te va a llegar un correo electrónico a tu email diciéndote que mira, que efectivamente la solicitud ha avanzado, tienes tu planilla de solicitud. Ya desde este momento puedes decirle a otras personas, epa, 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 cuidadito con utilizar esa marca porque yo la estoy solicitando, así que no. Puedes inclusive oponerte a otras marcas que estén en proceso de solicitud si tú crees que se parece mucho a la tuya, en tanto y en cuanto tú lo hayas hecho antes, evidentemente. Toda la solicitud de marcas demora como mínimo cinco meses y en este periodo pueden pasar varias cosas. Puede haber un suspenso de forma, es decir, que te equivocaste en algo al momento de llenar la planilla. Muchas veces la llenas bien, pero por vaya usted a saber cualquier cosa de la tecnología, simplemente digamos que llega mal, ok, a la WPM, pues se corrige y ya está, no tienes que pagar extra por eso. O hay alguien que se está oponiendo a ti y está diciendo, no, mira, tú no puedes registrar esa marca porque se parece a la mía, porque el millón de cosas que puede haber. Ahí sí vas a tener que responder esa suspensión, esa oposición que esa persona te está haciendo. Después de todo esto, pasa por otro examen dentro de la oficina española de patentes o marcas o la oficina que corresponda a tu país. Hay tres opciones. O te la dan, yeah, o te la dan parcialmente. ¿Qué significa esto? Que la tienes que utilizar en su totalidad o que hay parte de tu imagen o de tu logotipo que no podrás reivindicar como tuya y absoluta. Y una tercera y última opción es que te la deniegan totalmente. Cuando se está empezando el proceso, yo no te puedo, ni nadie realmente, te puede decir, mira, no, si haces ABC, imposible que no la vayas a tener registrada. No, esto va un poco también lo que considera el funcionario de la UPM, que considera que es algo que no distingue, que considera que, o sea, y aquí entra pues en una especie de negociación. También es posible que hayas hecho toda la investigación, pero resulta que un pequeño elemento le está molestando, no sé, a McDonald's o cualquier otra marca, no tiene que ser una marca gigante. Y esa marca se va a oponer a ti y la oficina española de patentes y marcas diga, oye, sí, mira, efectivamente no, esto no se puede registrar. También encontrarás muchísimas veces que se le permitió registrar a otras marcas y quizás la tuya no, porque bueno, te tocó la moneda en la cara que no habías elegido en esa oportunidad. Esto no es una ciencia absoluta, estaría muy, pero muy mal de mi parte decir es 100% seguro que la vas a tener que no. Suscríbete, porque si quieres ver otros tutoriales como este, pues lo ideal es que te suscribas. Después que haces la solicitud y que ellos ven que tu solicitud está correcta, que no tiene un error, que no tiene absolutamente nada, entonces la publican. Le dicen a todo el país o a todo el mundo, fulanito está intentando registrar esta marca. ¿Alguien se opone? Como el momento cuando te estás casando que dicen, se está casando Juan y María, ¿hay alguien que tenga algo que decir? Hable ahora o calle para siempre. Es un periodo que suele ir de dos, tres meses. Hay ciertas excepciones en ciertos casos, pero son casos muy, muy, muy particulares. Obviamente esto tiene muchas aristas y en un solo vídeo yo no te puedo dar todas las aristas porque te voy a confundir y no es para nada la idea de este vídeo. Es darte como digamos una orientación para que puedas hacer de esto de una manera más fluida, de una manera más segura, pero siempre consciente de que siempre, siempre es ideal, como todo en la vida, hacerlo con alguien acompañándote. Y eso ha sido todo por hoy. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo, pues déjamelo en la casilla de comentarios que para eso está. Suscríbete para ver otros tutoriales como estas y dime tú qué es lo que quieres ver. Oye, Karibay, quiero ver un ejemplo de la publicidad. Quiero ver cómo responder un suspenso de fondo. Me pasó esto y esto y esto. Hazme un tutorial de eso. Dame tú las ideas de vídeos que quieres y yo con muchísimo gusto llenaré YouTube de esos vídeos. Nos vemos en la próxima. Chao.